¿Todas? Los invitamos a tomar ubicación. Les recordamos que la Feria del Libro observa los protocolos sanitarios de cuidado contra el COVID-19 y por eso que alentamos el uso de tapabocas. Les recordamos que en esta edición 2022 todas las actividades están circunscritas a una adhesión máxima de una hora. En nombre de Fundación del Libro organizadora de esta 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires les damos la más cordial de pedida a cada uno y a cada una de ustedes y en particular a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno que en nuestra casa presenta la revista La Biblioteca, número especial dedicado a Horacio González. Queremos destacar que nos acompañe el presidente de Fundación del Libro Ariel Granica y el secretario de Fundación del Libro Alejandro Bacar. Participarán de esta presentación Graciela D'Aleo Miguel Viteriano y Darío Capete. Las palabras de inicio por parte de Fundación del Libro a cargo de su secretario y el señor Alejandro Bacar. Por favor. A todos y a todas con nuestro presidente de la Fundación del Libro Ariel Granica y en el medio de un sinfín de actividades que tenemos por esta feria que nos ha desbordado afortunadamente desde todo punto de vista de público en fin de todos aquellos índices que medimos están todos realmente extraordinariamente para arriba. Y con Ariel no queríamos dejar de estar presentes en este justo homenaje a nuestro querido Horacio González. Tampoco podemos soslayar un hecho que ocurrió hace algunos años. Ustedes saben que en el 2019 Horacio González había sido elegido por los consejeros de la Fundación del Libro para ser el orador inaugural de nuestra feria del Libro del 2019. Desafortunadamente y por un acto de censura que ejerció en el entonces gobierno de Mauricio Matri y en este caso a través de su secretario de Cultura Pablo Aveduto impidió que Horacio esté presente en la inauguración de esa feria. Nosotros hicimos un mea culpa como institución de esa actitud que nos obligó a cambiar el orador. Después la vida se llevó a Horacio y no pudo estar presente en este 2022. no queremos ahondar en este tema todos saben más o menos lo que pasó pero sí queremos tenerlo presente para que no vuelva a ocurrir para que nunca más un acto de censura esté presente en esta feria que es la fiesta de los libros de las distintas opiniones de la pluralidad desde todo punto de vista religiosa política institucional como se la mire. Así que eso tiene que ser tiene que bueno como muchas veces decimos tiene que estar en nuestra memoria. Así que celebramos que se lo recuerde Horacio porque es sin duda un acto de estricto merecimiento. Muchas gracias. Sebastián Skolnik jefe del departamento de publicación de la Biblioteca Nacional y director editorial. Bienvenido Hola ¿se escucha bien? Bueno estamos acá finalmente agradezco que todos hayan venido no es fácil venir a la feria no es fácil entrar a la feria no es fácil hacer las colas en la feria y no es fácil convivir pacíficamente con todos los elementos heterogéneos que nos presenta la feria. Estamos presentando la Biblioteca Nacional después de 7 años volvió a la feria del libro estuvo no diría censurada pero se canceló su participación durante el gobierno que acá describía Bajaro por una parte y por otra parte después vino la pandemia y bueno lo que todos ya sabemos estamos en la feria cuando Brazo González asumió la dirección de la Biblioteca Nacional primero la subdirección acompañando a Lilo Vital y luego como director decidió por impulso fundar una editorial una editora pública después fuimos encontrando más precisiones sobre el sentido de eso que estábamos haciendo pero tuvo el impulso de editar libros que es lo que siempre Horacio encontraba mal pero también tuvo el impulso de editar la revista La Biblioteca que la había fundado Paul Brussac un siglo antes que la había continuado Borges en ambos casos una revista con fuertes desembocaciones polémicas con intervenciones fuertes sobre la realidad en un caso para discutir la historia para polinizar sobre los documentos históricos y sobre la lengua argentina y en el caso de Borges para proponer también un canon literario en el caso de González el texto de retomar esta iniciativa histórica tenía como horizonte de alguna manera discutir el presente y discutirlo desde nombres y desde lenguas que habitualmente no formaban parte del horizonte del Estado ni de las instituciones públicas entonces esta revista particular este ladrillo podríamos decir como les gustaba Horacio les gustaba los ladrillos y esperemos no ser menos en este caso la llenaba de colaboradores de distinto tipo los había académicos los había escritores los había autodidactas y todos intervenían con el mismo grado de libertad e interés en la revista aun cuando sus intervenciones no siempre fueran interesantes esto decía yo y siempre Horacio con esa especie de mirada plural y amplia decía que que había de ser más generoso que contemplar más ampliamente los temas que bien visto los artículos todos son buenos siempre y que todos construyen la escena cultural que es necesario construir para entrar en el presente la verdad se le gustaba mucho cuando salió un libro se ponía muy contento pero cuando salía la revista era una felicidad suprema mayúscula y me acuerdo algunos fines de semana nos quedábamos trabajando de noche cerrando la revista para poder llegar a tiempo a las presentaciones y en uno de esos volúmenes salientes de clorindo texto del edificio de la biblioteca poníamos todo por secciones las las sofas todas ordenadas para corregirlas para acotejarlas y se aparecía como a las 10 de la noche a revolver todos los papeles lo queríamos matar evidentemente pero y se ponía a leer la revista ahí y agarraba los manojos de papeles y dice que barba es la mejor revista de la Argentina bueno no tanto qué sé yo si es la mejor fijate esto pusiste una imagen de tal tal tiene que estar con una imagen venía ahí y un día me acuerdo que un compañero que diseñaba libros y creía que estaba en Silicon Bailey trajo un monopatín que que él lo tenía ahí en la oficina siempre como para desplazarse y una de esas noches Horacio dijo yo tuve uno de estos en mi infancia en Villa Porredón y agarró el monopatín y se puso a andar por los pasillos de la biblioteca con el temor mío de que fuera filmado por las cámaras de seguridad y que hubiese un titular del diario de la nación que dijera grave director de la biblioteca nacional desplazándose el monopatín por la biblioteca nacional que afortunadamente no sucedió pero cuento estas escenas porque si no las contamos entre amigos y amigas y entre compañeros y compañeras son escenas que no no van a estar en ningún lado y creo que tienen que ser recordadas de alguna manera no como un simple anecdotario sino porque explican el fondo del cual surgieron todas estas iniciativas que caracterizaron la gestión de Horacio González sin ese fondo sería muy difícil explicar toda esa vitalidad que hubo en la biblioteca esos años vitalidad que la traía también de la universidad cuando en sus pasillos en sus bares en sus rincones hacía lo mismo que después fue a hacer a la biblioteca y bueno y cuando Horacio cayó internado veníamos obteniendo un intercambio porque quería sacar una revista cuando no y me acuerdo que yo le había mandado un mail con la propuesta el mismo día que él cae a la internada y bueno fue un mail que quedó como trunco sin responder y ahí es donde bueno cuando sucedió lo que ya sabemos que sucedió le propuse a Juan Sasturay la posibilidad de reorientar la revista y bueno que la revista refundada por Horacio tuviese la difícil tarea de recordar Horacio y bueno por supuesto que dijo que sí y me gustaría mencionar sencillamente algunas cosas o decir unas cositas muy breves porque creo que hay bastante trabajo todavía acá en esta reunión por un lado destacar la gratuidad con la que la gente que escribió en esta revista no solo la que escribió se puso a trabajar en este proyecto es muy conmovedor muy conmovedor ver como todo el mundo lo tomó con una seriedad muy grande y como un desafío personal muy grande poder escribir algo a la altura del legado de Horacio y nos propusimos en lugar de recordarlo Horacio por las miles de razones que habría que recordarlo recordarlo a partir de sus libros de sus textos de las cosas que escribió de lo que sabemos que escribió porque bueno ya todos saben que la obra de Horacio no tiene fin se ramifica por todos lados hay charlas dadas en un rincón remoto del país o afuera del país también algún articulito en un semanario barrial de hipnoto semanario barrial de algún lugar de la Argentina entonces me da la impresión de que con este gesto de gratuidad yo sé que se ha dicho se ha comentado en el acto inaugural de la feria el hecho de que todo escritor merece recibir una remuneración por el trabajo que hace pero me da la impresión de que la participación gratuita y desinteresada en este número tiene algo de intento de reconstruir esa comunidad que Horacio siempre lo ponía como escena inicial de cualquier acto cultural así que bueno el agradecimiento a todos y todas también quisiera decir que esta feria del libro cuando uno la ve terminándose de armar es una especie de ciudad en ebullición donde el trabajo de la gente que participa en ella queda soslayado en esta feria bueno los días que se arma la feria hay constructores hay obreros hay gente que pone la alfombra gente que limpia todo tipo de es una división social de trabajo real es un lugar donde ocurren muchas cosas que no están vistas cuando uno asiste a la feria así nomás y así como eso sucede también pasa con la editorial de la biblioteca nacional con los libros por lo tanto quería agradecer muy fuertemente a las compañeras a los compañeros que trabajan en la editorial de la biblioteca nacional y a todos los compañeros y compañeras de la biblioteca a los que colaboran a los que ayudan a los que están ahí a los que no obstaculizan que ya no es poco decir en el estado y expresar mi gratitud máxima con eso también quería mencionar a dos personas que están acá escondidas pero que son muy relevantes para esto que son Eduardo Renesi y María Pía López los dos fueron editores invitados y lo han hecho de una manera o sea fue no diría que trabajamos en equipo porque es una mala palabra en el hace un tiempo pero realmente se compuso ahí un grupo de trabajo muy lindo yo celebro la rigurosidad de Pía y el entusiasmo de Eduardo se pusieron a traducir textos siempre había una propuesta siempre había unas ganas desbordantes por construir este número de la revista y fueron realmente los editores de esta revista editores invitados que han trabajado de una manera bueno desde luego gratuita desinteresada etcétera etcétera pero sobre todo comprometida y quería mencionar a Liliana que no pudo venir porque bueno estaba descompuesta tuvo un malestar estomacal no pudo no pudo llegar pero mando un saludo a todos y quería contar que bueno también agradecer acá me lo traje anotado para no olvidar a nadie a Nora Lescano a Jimena Talento a Rafael Calviño Marcelo Huisi que anda por ahí y a Jimena Huárez que han ofrecido unas imágenes hermosísimas para el número y también a Daniel Santoro que nos ha prestado la pintura teoría y praxis en el bar que ha ilustrado una de las una poesía que ha escrito el director de la Biblioteca Nacional para dedicado a Horacio bueno estar acá de los cuatro expositores que iba a haber tenemos a dos Cristian Ferrer bueno está atravesando un momento de salud delicado viene se está reponiendo muy favorablemente de una de un padecimiento fuerte que tuvo este hace ya un año y algo creo casi este y no no va a poder venir no va a poder venir y quiso venir primero se entusiasmó quiso escribir algo y no pudo porque una circunstancia familiar también se le impidió había empezado a hacerlo este en torno no sé si de una incidencia pero en torno a Horacio como intelectual público pero no pudo venir y están Miguel Vitagliano que es escritor crítico docente también editor ¿no? si no me equivoco este y que bueno ha aceptado este convite para comentar la revista y Graciela Daleo que es una compañera militante de muchos años que pasó por las circunstancias más diferentes que la vida pueda presentarse de a uno y que además fue parte de esos pasillos de la Facultad de Ciencias Sociales donde de alguna manera podríamos decir que muchas de estas cosas se frustraron así que bueno está faltando Darío Capelli que debe estar demorado en alguna de esas colas interminables y bueno si no se oponen daríamos comienzo a esta reunión bueno buenas tardes bueno yo quiero agradecer la invitación perdón quiero agradecer la invitación que me llena de orgullo y como siempre en estas situaciones uno o al menos yo siento que siempre uno es imprudente y se equivoca con lo que hizo pero tal vez la imprudencia se deba al placer al placer de haber leído los 50 artículos que componen esta revista y de tenerme cada una de las fotografías era muy difícil poder hacer tratar de hacer una síntesis poder recorrer todos los textos como los había recorrido en la lectura por lo tanto traté de escribir mi propio recorrido el recorrido que que bueno que yo podía hacer daba mis posibilidades la la impresión la impresión que tuve en un primer momento y que mantuve hasta ahora y que seguramente mantendré es que estamos ante las lecturas completas las lecturas completas el primer tomo de lecturas completas sobre Nacer González y cuando digo el primer tomo de lecturas completas lo digo con el sentido en que nos referimos a las obras completas a las obras completas de un autor y en este caso no es un mero giro de ocasión sino que la escritura misma el trabajo de el trabajo de el trabajo la la González nos hace pensar permanentemente en una conversación que nos incorpora por lo tanto escribí el texto pensando si no son de González también estos textos que hablan sobre cada uno de sus textos todas son lecturas sobre González y también todos son escritos de Horacio González me atrevo a sugerirlo pensando en dos insistencias de su escritura el movimiento y el ánimo por construir una conversación colectiva porque la escritura de González nunca se queda quieta por eso se nos impone desmesurada y la representamos la roca pero esos son efectos del movimiento de su atención al cambio de la materia de la materia viva los cuerpos y los escritos un cambio heterogéneo como toda metanorfosis como escribe en la Crisada y esa insistencia por el movimiento está animada por la búsqueda de lograr una conversación colectiva como podríamos ver en un breve ensayo de 1985 recopilado recopilado por María Pía y Guillermo Cor en la palabra empeñada el texto se llama La mitad de un echarpe allí González se enfrentaba a la nostalgia de las voces que se preguntaban qué quedaba de la revolución y respondía que la revolución es siempre lo que queda lo que existe y contaba un episodio de la vida de Luis Michel la militante de la comuna de París que luego del fracaso de 1871 fue deportada y reclumida junto a sus compañeras y compañeros sobrevivientes en una colonia francesa de la Polinesia allí se hizo anarquista y unos años después no dudó en apoyar una sublevación canaca contra el orden colonial y cuando un joven del lugar se acercó a despedirse por vivo unirse a la revuelta Michel no dudó en tomar el echarpe la banda roja de la comuna que forzadamente escondía entre sus cosas y le dio una mitad en ese acto lo que quedaba de la revolución se multiplicaba en otra no hay un solo modo de la escritura en González esa misma insistencia por el movimiento y por la búsqueda está en sus clases en su trabajo en la biblioteca nacional como como reconocemos en la veintena de fotografías incluidas en el libro todas son maneras diferentes de escribir los mismos problemas es un asunto sobre un asunto persistente el discurso público argentino al que González define como si señalara con un dedo la tormenta que lo cubre todo cuando dice llamo discurso público adjetivo a todos los textos escritos de carácter documental o ficcional expresados de modo epistolar y moral vinculados a múltiples tradiciones retóricas que forman parte de la memoria lectora y auditiva de la canción no hay no hay no hay una fuera posible para esa tormenta que completa el cielo sobre el punto de decisión del dedo que la señala no hay microscopio ni prismático ni cualquier otro instrumento que no esté debajo de esa tormenta que interrumpe la impertinencia de ese dedo en ese punto de decisión se hace la escritura de González como decía Barthes en su clásico estudio la escritura es el punto de decisión entre dos líneas que son ajenas a la voluntad una línea vertical que es la lengua de la historia propia íntima y sanguina y una línea horizontal que es la lengua de la tradición a la que se pertenece lo que un escritor decide es el punto de intersección entre una y otra y ese punto ese dedo en la tormenta es la escritura y eso no es nada más y nada menos lo que un escritor decía Barthes puede elegir y no es poco porque cuanto más inclina ese punto de cruce hacia la verticalidad de la lengua íntima hará que la escritura se decida solitaria y cuanto más se vuelque hacia la horizontalidad de la lengua de la tradición la escritura se decidirá consonante con todo lo ya escrito la decisión conlleva el valor de un riesgo inclinarse hacia la intimidad solitaria y experimental o hacia la seguridad del ya escrito por la tradición irrepetida la escritura de González es política desde el momento de su constitución desde que el dedo señala la tormenta ni buscan paro en la tradición ni tampoco se aparta de ella lo que hace es invertir la orientación de los ejes los textos del discurso público ocupan el espacio de la lengua privada y la lengua privada se decide experimentalmente social por eso pude asegurar en uno de sus libros fundamentales Restos Campeanos que no va en busca de metáforas sino de la literalidad de lo que los restos dicen y han pensado porque la metáfora es siempre decisión de una voz individual y la literalidad se ambiciona social la escritura de González no solo es política por los efectos de su extensión que no decide cuántos serán los lectores cómo será leído sino por la manera en la que decide concebirla no sorprende entonces que sea una escritura que encuentra resistencia desde formas textuales codificadas como las dominantes en los papers universitarios ni sorprende tampoco que González se decida por la forma abierta del ensayo un asunto que aborda Gisela Catanzaro rigurosamente en su artículo pero ¿cómo es ese pensar que se hace ensayo? o para decirlo de otro modo ¿qué es lo que hace con la discursividad social que llama el discurso público argentino? ¿qué es lo que lee e interpreta en la tormenta? restos restos textuales diría Nicolás Rosa pero esos restos difieren su carácter en consonancia con la política de la escritura María Pía López destaca la diferencia entre restos y reliquias como objeto sagrado la reliquia exige ser observada siempre en una identidad consigo misma su significación no puede ser cambiada en tanto es objeto de culto el resto contiene una potencia diferente es un objeto de uso que se ofrece a ser interpretado no tiene una dirección única se hace parte del camino al que se lo invita a transitar el resto vive para el nuevo Nicolás dice María Pía destacando la relevancia que tiene en González la obra de nuestro el pensamiento salvaje el pensar del Nicolás pone en relación series de lo más diversas con tactos introspectivos e impertinentes de la mirada de la ciencia es un saber que construido con los retazos dejados a un lado construido con los retazos dejados a un lado y que no avance en línea recta buscan los bordes movimientos a veces en círculos o por saltos ese modo de interpretar conlleva colisiones con los archivos nacionales porque ahí donde el archivo se impone como forma cerrada de una nación la lectura de los restos lo interpela como demuestra Alejandro Kaufman en su lectura de la lengua del ultraje en esa trama interpretativa de restos del discurso público González traza un recorrido que una y otra vez se difurca como si cada resto interpretado diese lugar a otra lectura que atenúa a la que la precede y se afirma en la siguiente aunque armiéndose en dos es una escritura que se resiste a tener de reliquia el pensamiento propio y que se prefiere como un nuevo resto acaso se abiertan allí los senderos borgianos que se difurcan o las redes discursivas de Villel Ser con sus encuentros nodales constructores de conocimiento tengo para mí sin embargo que ese modo tan propio de una decisión vital que encuentro definida en el texto de despedida de Mariana Gáince y Ezequiel Ipar publicado en un film cuando dicen Horacio González nunca dejaba que el pensamiento ni el propio ni de los otros se reconciliara con su propio pensamiento una razón más que contundente para comprender esas disfocaciones que no estaban solo sus escritos también se destacaban en cada decisión en la biblioteca nacional nunca la biblioteca estuvo tan abierta a las voces más dispares y en su tarea docente que el Nico Valente trata en su artículo el modo de ser de sus clases que vivió siendo estudiante dice terminada la clase quedaban flotando en el aire volutas de pensamiento estaban formadas por ideas que parecían sorprendentes entre sí por el inesperado encaje y destaca pero Horacio no retenía nunca las hipotes centrales sino apenas la más escurriquiza de sentimientos situados que habían llevado a que esas teorías existieran también ser que Raimondo enfoque ese asunto en otras clases las reunidas en el volumen genealogía trabajo y violencia en la historia argentina y lo torno un sentido una clase no era para González el espacio para dar cuenta de un saber sino la oportunidad de elaborarlo y ponerlo a prueba aunque sus ensayos puedan reconocerse esa intención era en sus clases donde hacía particular intercapié en lo decisivo que resultaba reconocer desde donde se lea un montón por eso en el curso que dictó en la facultad libre de Rosario abandona enseguida el concepto de genealogía y eligen de rastreo cambia Nietzsche por una práctica popular de investigación en la llanura pero hemos diseñado la elección y subraya el oxímulo usado por sanguiento en el facundo para describir el rastreo una ciencia vulgar y caracterizar el trabajo del rastreador en González el rastreador se ocupa en mostrar que no hay escena imagen o conceptos que no estén ya tramados por otras muy anteriores y a veces alejadas del foco inicial por eso mismo podría verse en las conexiones interpretativas de González que ponen en relación restos de seres discursivas distantes y en apariencia sin vínculo entre sí es lo que hace genealogía como también en restos pampeanos en bosques en los pueblos bárbaros en lengua del entraje pero incluso en las aguas fuertes el arte de viajar en taxi los modos del bricolaje definen los ensayos de Donacio González mostrador de restos que conforman el discurso público argentino y restos pampeanos del 99 no solo es una obra fundamental sino que condensan a entender el giro que definirá en sus escritos posteriores Nicolás Ross escribe en una de sus últimas investigaciones historias del ensayo argentino ese libro es el tratado más elocuente sobre el ensayo nacional es decir la definición de lo nacional desde todas las vertientes y asegura que a partir de entonces el ensayo argentino será otra cosa esas palabras que podemos leer también en el número de la biblioteca que nos convoca fueron escritas 20 años atrás cuando no solo el tiempo sino también las posibilidades se vislumbraban muy distintas ¿cómo entender la época en la que se vive? ¿cómo vislumbrar lo que será entre las cosas que se nos imponen a nuestro alrededor? el ensayo de Guillermo Conn hace suyo ese problema de abordar el peronismo fuera de las fuentes de 2008 un texto que González escribió como destaca Conn en el fragor del kirchnerismo y en el que recorre décadas que atravesamos con una condena a la impotencia política y sin embargo Patria dice Conn Horacio consigue darle un nuevo interés a ese tiempo que sentimos haber padecido y que recordábamos como años de sensadores eternos ¿de qué depende ese cambio? y se responde que se trata de un modo de pensar una época y comparte como bien su fragmento de fotocopias anilladas del 97 allí González define que pensar una época no es reproducir el sentido de los signos que se imponen centrales sino justamente invertirlos sin que eso implique alterar la atmósfera cultural que los impregna de esa manera dice González una época es entonces metamorfosis un suspenso de lo que se va tornando su contraje es decir lo que se impone como algo causulado desde el lenguaje que se abre desde el lenguaje se abre para dar lugar a otras relaciones posibles no es un consejo retórico es dejar caer la venda de los ojos para volver a mirar leer interpretarlo pensar en una época nunca es aceptarla quieta es pensar en el movimiento de lo que podrá convertirse en su metamorfosis pero ¿es posible escribir en medio de la ebullición de los sucesos? ¿cómo lograr que el fragor de los acontecimientos no entorpezca la reflexión de los propios escritos? en eso a eso apuntaba González al escribir un retórico y locura mi tema es la locura en el acto de escribir y de hablar el libro reúne cuatro conferencias que había dado ese mismo año en 2012 en París y otra dictada unas semanas después en San Pablo la ciudad de la que había vivido varios años para su intervención en las atlánticas elige revisitar restos conocidos y aclimatarlos a los creídos del auditorio pero sosteniendo la estridencia que haga la gran reflexión entre cruzar a Ramos Mejía con cruzar a Echeverría con Leroux pero a Macedonio Fernández con Fox y a José Ingenieros con Santos a su regreso a Buenos Aires en el aeropuerto lo sorprende la noticia del asesinato de Costegui Santillano y decide que el tema de la conferencia quedará en San Pablo cuál será y decide cuál será el tema de la conferencia quedará en San Pablo cómo dejar de escribir en medio de la ebullición de los sucesos el tema de su exposición será la muerte y el crimen político en la fundación de la vida nacional desde el Facundo operación masacre atravesando una pregunta insisterna ¿hay alguna muerte no política? en la lectura que propone Mariana Ganza del libro puntualiza con lucidez que los pensamientos emancipados argentinos son el resultado de apuestas intelectuales y políticas que implican pérdidas y renuncias pero que al mismo tiempo sus pensamientos son compartidos a través del goce íntimo de la escritura a los principios de Buenos Aires publico este libro de charlas con la tonta alegría infantil de presentarme con un conferenciante en universidades de otros países yo yo que soy un ciudadano del británico y de parte de San y ya porté mi viejo escamas duraderas que no impiden respirar en ningún lado pero que dejan escapar a cada rato del sueño exclusivo enravesido de estos tiempos argentinos cada una de las lecturas sobre los textos de González se hacen parte de la escritura de González lo digo con el sentido y acaso no sea más que un imprudente desliz de que es una escritura que busca habitarse en el otro que en su voracidad balsaciana construye una comedia en la que todos incluido el propio González somos restos enrastradores en las cartas que Eduardo Brunner le escribe le escribe a González en 2001 comentándole su lectura de la crisálida metamorfosis hidaléctrica se entrelazan las conmociones de esos días al pensar al pensar una época y algunos siglos que se intuyen en la metamorfosis en movimiento ¿quién es el rastreador y quién el resto cuando Brunner escribe esa primera carta el 30 de diciembre de 2001? querido Horacio termino de leer la crisálida todavía bajo el sacudón sacudón ¿cómo llamarlo? cósmico que el 11 de septiembre pasado hizo volar por los aires las ideologías las ideológicas ilusiones sin porvenir en un mundo globalizado con un fukuyamesco fin de la historia y enseguida comento tu libro empieza por así decir a todo lo que está con un canto de amor a las bibliotecas algo muy tuyo no me extrañaría que algún día te toque dirigir uno en la segunda carta fechado el 31 de diciembre de 2001 Brunner le cuenta que mientras espera la hora para la cena de fin de año se puso a ordenar unos libros y se tocó con la pizadera y dice no puede menos que recordar el intercambio pistolar que tuvimos hace unos tres meses y mis preguntas y respuestas a propósito dejó un acontecimiento como el atentado a las torres podría deslocar el vaivén entre metamorfosis y la ética y bien entre ayer y anteayer tuvimos nuestro propio acontecimiento no es comparable al de New York al Nueva York evidentemente son dimensiones y lógicas políticas muy diversas pero no puedo dedicar a hacerme preguntas semejantes sin largo y crisal y las hubo de allí no salió volando el epidóptero sino un helicóptero perdiéndose en la noche y después de insistir en su visión sobre el acontecimiento le propone un juego de ficción apocalíptica imaginar un futuro próximo en que se desatara en el mundo una peste producto de la mutación larvática de algún virus o bacteria ¿cómo considerarlo le pregunta? ¿serían metamorfosis? ¿por qué eléctrica? ¿quién es el refredor? ¿y quién es el resto? vuelvo sobre mi desliz la escritura de Horacio González tal vez podamos verla como un echarpe que se reparte para ser el mismo y otro a la vez vamos a ir acelerando acá Darío Capelli llegó tarde y vino sin anteojos así que le paso inmediatamente la palabra es bueno continuador de la experiencia el ojo mocho docente en las cátedras de Horacio González y conocedor muy profundo de su obra también así que gracias bueno perdón por la llegada tarde si en el apoyo de los anteojos también bueno acá Sebastián me apretó una a ver a ver quizás perdón bueno Miguel está más cerca de mi miopía que la de Sebastián Sebastián ve muy bien bueno qué tal qué tal gracias Sebastián bueno gracias a los compañeros y a las compañeras de la Biblioteca Nacional particularmente también a Eduardo a Pia a Sebastián por invitarnos a presentar este fabuloso número de la revista de la Biblioteca que sí evidentemente es un repaso total de la obra de Horacio donde uno podría realmente uno tiene una al leerlo todo una visión panorámica de una cantidad de coherencias que aparecen en la obra uno puede leer la obra de Horacio en una obra perfectamente coherente no hay ninguna novedad de lo que estoy diciendo pero en qué consistirían esas coherencias o esos operadores de sentido o no sé cómo llamarlo manchas temáticas por ponerle un nombre que no era del campo semántico de Horacio era más bien del campo semántico de Viñas digo pero por ponerle un nombre este cuáles son esas obsesiones tampoco está bien decirlo así pero bueno que aparecen de manera reiterada en la obra de Horacio efectivamente y que efectivamente era una coherencia interna empezando por algo que lo escuché Eduardo destacar en estos días que es que una de las primeras cosas que leemos si ordenamos la obra cronológicamente de Horacio una de las primeras cosas que leemos de su autoría es el texto aparecido en la revista Envido Humanismo y Estrategia de Juan Perón y terminando por el último libro escrito que es justamente Humanismo entonces digamos ya al menos si no conociésemos la obra y solamente tuviésemos en cuenta esas dos puntas del arco esas dos puntas del arco que traza la obra de Horacio ya no daríamos cuenta que existe ahí una coherencia y una pregunta para el sujeto de la política pero cuáles son esas operadores de sentido más allá de estas dos puntas bueno me parece una cantidad de operadores de sentido de marchas temáticas insisto no sé si decir obsesiones pero que es notable como siendo todos autores distintos de la revista digo sobre todas obras distintas que en ningún momento se llaman entre los 50 autores se han llamado o constituyeron un grupo de whatsapp que sea próximo a uno de la biblioteca decir sobre casos de las clases de vivo no hubo este acuerdo me consta porque también fuimos invitados a escribir justamente excepto que no haya estado que no me hayan invitado a algún grupo pero no hubo un grupo donde nos pusiésemos de acuerdo sobre que escribir no obstante hay una cantidad de acuerdos los temas que aparecen de manera reiterada como operador de sentido me parece que algunos podemos nombrarlo claramente el problema de la traducción no solo de una lengua a otra lo cual es un problema manifestamente presente en la revista digo el tema de la traducción de una lengua a otra en la medida en que hay una buena cantidad de artículos seis concretamente que remiten a cada uno de los libros que escribió Horacio en su exilio de San Pablo está el artículo de Ricardo Arnskin sobre qué es el subdesarrollo el artículo de Juan Axa de Borde si podemos decir dos o tres cositas sobre cada uno de los artículos que vamos nombrando sobre la cuestión de los intelectuales estos dos libros tienen la particularidad de no haber sido traducidos efectivamente y después el artículo de Afránio Méndez sobre Camus el artículo de Cecilia Abdo sobre la comuna un artículo de Julia Rosenberg y Soleado Bernacia sobre Evita el Camarín y el artículo de Martín Cortés sobre Marx estos últimos cuatro sí efectivamente fueron traducidos tres de ellos Marx la Comunica News en un solo tomo y Evita el Camarín aparte pero digo allí está efectivamente el problema de la traducción incluso hasta en los mismos títulos Cecilia Abdo por ejemplo ha decidido en su propio título en el propio título de su artículo dejarlo en portugués pero no solamente es el problema de la traducción entre lenguas el problema de la traducción aparece permanentemente en Horacio pero como el problema también de que es interesante como estos operadores de sentido funcionan como ejes de rotación cada uno de los cuales hace girar otro entonces aparece el problema de la traducción por ejemplo el problema de la traducción entre la conciencia del conductor y la acción política de las masas pero eso hace girar otro eje de rotación que configura otra mancha temática otro operador de sentido que sería el problema de la conciencia del príncipe el problema de la conducción que hace girar a su vez otro eje de rotación otra mancha temática otro operador de sentido que podría ser el mito que al mismo tiempo remite nuevamente a la cuestión de la traducción del mito a la acción política concreta o incluso la traducción del mito a los aparatos de comprensión que son capaces de tornarlo inteligibles sabiendo que esa empresa es una empresa que está destinada al fracaso porque nunca el mito es enteramente traducible pero eso incluye a las instituciones también eso incluye a las instituciones como aparatos de comprensión abocadas a la traducción del mito de acciones políticas concretas sabiendo incluso que es una empresa destinada a no poder ser completa por a no poder ser completada otra traducción que se configura como obsesión en la obra de Horacio entre la imagen y la palabra que por otro lado da origen precisamente al título de uno de esos libros y a los problemas abordados por uno de sus últimos libros o de los últimos cinco o seis años que es traducciones malditas ¿no es cierto? algo diríamos también sobre ese libro y sobre el modo en que es abordado en la revista y algo que marcó que marcaba recién Miguel con tanta precisión el problema de la traducción de una época en otra también o los modos en que una época se resiste a irse a pesar de haber dado todo o a pesar de creer haber dado todo pero justamente se resiste a irse porque evidentemente no lo dio todo y justamente como eso que no dio se traduce en un legado para las otras ¿no? eso también esa traducción ahí hay la idea de traducción que también podría ser más que una idea de traducción podría ser también la idea de mutación no está tan lejos la idea de traducción y la idea de mutación que es una palabra que también aparece permanentemente en los artículos hay una fuerte preocupación sobre la cuestión de las mutaciones y como Horacio principalmente a través de sus intervenciones en la esfera pública mediante artículos de revista y no solamente artículos de revista sino proyectos editoriales alentados por Horacio y las revistas que están muy bien definidas cada una de sus épocas los 70 para Mido los 80 para Unidos los 90 para Lajo Mocho los 2000 para la biblioteca esto también se lo escuché decir a Eduardo el otro día en la presentación de la colección de clásicos latinoamericanos entre los cuales está incluido un libro que es una combinación de textos de Horacio que se presentó el otro día y colección que además sugerimos muy fuertemente al público presente que accede que trate de acceder un libro sobre Horacio un libro de Horacio perdón un libro de Darcy y un libro de Ángel Rama como los tres primeros títulos de la colección pero bueno en esa presentación Eduardo hacía esta cronología de las revistas y me parece que lo recibe absolutamente claro en el modo que además define las formas de intervención de Horacio sobre lo real sobre la esfera de la discusión pública y también preocupado por las mutaciones que cada una de esas épocas por eso decía traducciones pero también mutaciones y las mutaciones de allí donde configura también la irreversibilidad de algo que se abre no solamente de los modos de que una época lea a la otra sino los modos de que una época fija también directrices relativamente irreversibles en ese sentido el artículo espangial por ejemplo sobre la revista unidos hay una gran preocupación sobre los artículos de Horacio de la revista unidos principalmente el artículo sobre Cook la revolución de Tinta Limón es un artículo de Horacio de la revista unidos de los años 80 sobre básicamente la correspondencia entre Perón y Cook que entre paréntesis si hay otra mancha temática otro operador de sentido ahora con nombre propio que aparece de manera reiterada y que le da coherencia interna a toda la obra de Horacio es el nombre de John William Cook junto a otro junto a otro que es el nombre de Antonio Gramsci y no sé si quiere ver también con los modos que recepcionamos Horacio diaria que hablemos de las teorías de la recepción o de los modos en que recepcionamos un texto nos obligaría que pensemos a propio pero no sé si no es el modo también en que recepcionamos la obra Horacio en esta época y cómo encontramos a Gramsci por todos lados y es decir vieron que pasa eso te pasa algo y ves eso que no se repite en todos lados y bueno no sé si tiene que ver con las condiciones culturales que hace que hoy recepcionamos la obra de Horacio leyendo que ahí hay entre líneas que entre líneas está el nombre de Gramsci pero digo también aparece no solamente no solamente está en entre líneas aparece literalmente el nombre de Gramsci pero volviendo al texto de Giano sobre el artículo de Horacio en la revista Unidos ahí hay algo que lo anuncio ahora a modo de preocupación y que después refuerzo esa preocupación porque dice Juan Giani se habla se habla del fracaso del eco-juquista se habla del fracaso del fracaso del etos-juquista que insisto es un nombre que aparece mucho un fracaso del eco-juquista dice Giani como preparación impensada del auge efímero pero nada irrelevante de las cautas exploraciones republicanas del alfonsismo Horacio según Giani me parece que está bien interesante es eso lo que escribe Horacio o es eso lo que escribe Giani respecto a Horacio sobre el fracaso del etos-juquista en un contexto de cautas exploraciones pero nada irrelevantes republicanas en épocas del alfonsismo digo lo anoto como preocupación lo guardo un cachito en el freezer después volvemos un toque sobre esto otro de insisto bueno otro de los nombres propios como recién les decía es el nombre de el nombre de perdón el nombre de Gramsci el nombre de Gramsci aparece también como otro de los primeros escritos de Horacio junto al de junto al de Humanismo y Estrategia en Juan Perón otro del mismo año en 1971 en la revista en la revista en Vido perdón no en la revista en Vido sino como prólogo de una compilación de textos de textos de Gramsci aparece este texto que ahora podemos sí leer a pesar de que de que a veces se nos dificultaba había había un pasaje de mano en mano de texto pero sobre todo porque Horacio tenía algún reparo respecto de leer o no ese texto ahora sí podemos leer en esta compilación que les decía que se presentó el otro día que es para nosotros Antonio Gramsci para nosotros Antonio Gramsci esta lectura de Antonio Gramsci es clave de voluntad nacional popular digamos esto aparece en el primer artículo en el primer artículo lo primero que nosotros leemos una vez que abrimos la revista es este primer artículo de Pascual de Serra y de Nicay de la Cuesta sobre sobre este texto de Horacio y allí aparece la cuestión de cómo Horacio lee el Gramsci no solamente una cuestión vinculada a la guerra de posesión en la cuestión estratégica en la lucha contra hegemonía digamos sino principalmente el primado de la acción sobre la problemática cultural Horacio lee Gramsci y Pascual de Serra es interesante lo que hace Pascual de Serra que el artículo se llama para nosotros Horacio González tomando justamente el título del texto de Horacio de 1971 que se llama para nosotros Antonio Gramsci que de algún modo también es como repetir el propio texto el propio título del texto de Gramsci para nosotros no para nosotros Marx pero nuestro Marx es decir es una especie de Marx a través de Gramsci a través de Horacio o al revés Horacio a través de Gramsci a través de Marx bueno la cuestión del carácter nacional de la revolución la necesidad y como la necesidad del momento reclama dice Pascual de Serra la acción teológico-política para unificar al pueblo disparso es decir también hay otra traducción la traducción de las corrientes afectivas en un programa digamos en una programa temática política que también es una traducción imposible no siempre va a haber algo algo que de las corrientes afectivas de netos no? si mirá me falta un montón pero no no bueno pero sí perdón perdón no 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 vamos a a a a a tener artículo por artículo bueno quiero decir algo más sobre bueno artículo de Ricardo Arnowski sobre qué es el subdesarrollo interesante en modo que Horacio tiene el subdesarrollo o mejor dicho hace una crítica al subdesarrollo que le sirve además para hacer una crítica al desarrollismo es decir solamente se puede entender al subdesarrollo si previamente criticamos las condiciones en las condiciones en que el desarrollismo se desarrolló en las economías que no hay tal cosa como las hay tal cosa como las economías periféricas y las economías centrales pero eso hay que ver si implica o no una relación de subalteridad y para lo cual Horacio y esto lo destaca mucho a Ricardo utiliza no solamente aparatos conceptuales creados en las academias sino además el modo que utiliza la literatura como modelo de conocimiento Rulfo no solamente la literatura latinoamericana sino también en el caso de Julia Kepler y Conrad los modos en que se enfrentan el mundo civilizado con el mundo aparte en sus propios términos considerado subdesarrollado quiero muy rapidísimo me gusta mucho el artículo de Juan Axa de Borde sobre la cuestión de que son los intelectuales a mi me parece que Juan da en un punto preciso cuando es Horacio que da con ese punto pero Juan lo destaca me parece y acierta cuando ahora se presenta los distintos tipos de intelectuales que van del maldito al intelectual de los círculos del poder y ahí otra traducción también entre aquel que tiene una comprensión que va a contrapelo de las comprensiones canónicas de la época pero al mismo tiempo aquel que se compromete pragmáticamente y esto podría ser incluso con su participación en las instituciones con todo lo que dijimos respecto a las instituciones tal y como lo verificó el propio Horacio en vida gestionando de la manera que lo hizo la biblioteca nacional que ahí me parece que es donde se distancia un poco del artículo de Pedro Yagüe no sé si está Pedro Yagüe ¿está Pedro Yagüe en la sala? no bueno se distancia porque no lo conozco por eso se distancia un poco del artículo de Pedro Yagüe que se queda demasiado fijado en la cuestión del malditismo ¿no? la cuestión del malditismo como si el intelectual de una época fuera más relevante por el solo hecho mantenerse al margen de todo no al margen de todo o de comprometerse con todo desde esa comprensión a contrapelo de los cámaros de la época a mí me parece que le pifia Pedro Yagüe y lo digo con un poco de sangre en el ojo porque es un compañero por eso preguntaba si estaba o no porque le quería preguntar es un compañero que cuando fuimos derrotados en el proyecto el proyecto nacional fue derrotado en el 2015 habló de que faltaba densidad conceptual para profundizar la lucha de clases y en ese sentido dijo el ojo mucho se quedó ciego refiriéndose a la segunda etapa de la revista por eso digo lo digo con cierta sangre en el ojo mucho porque yo considero que la segunda etapa de la revista lo digo porque sea parte del grupo editorial pero me parece que no se ajusta a esa no se ajusta a esa caracterización y me parece que tiene que ver también con el modo rollo de leer que los intelectuales simplemente se deben mantener en el lugar del maldito y no comprometarse con los círculos de poder incluso que lo hace perfectamente granciano en este sentido tal y como Horacio plantea en esos tipos intelectuales que van insisto del maldito al maldito al costo muchas cosas el artículo de Julia Rosen de Isola de Guarnacia sobre Evita en el Camarín me parece que es muy quiero decir esto resulta muy interesante el modo en que las compañeras comprenden el momento en el que el libro además es traducido al castellano y es en una de estas salas recuerdo que se presentó en el año 2019 que coincide con lo que había sucedido con otro suceso editorial que había sucedido muy poquitos días antes o estaba sucediendo en esos momentos que era lo que ellas dicen es la razón de mi vida de nuestra época que es sinceramente de Cristina Fernández de Kirchner entonces diría algo pasó ahí que digamos se configuró un mapa cultural adecuado para la aceptación de una traductibilidad posible de el libro de Horacio evita el camarín que de algún modo también y es muy interesante el gesto de como ellas dicen Horacio se acerca por esta cuestión de armar una biografía indirecta de un personaje relevante de la política argentina a los orígenes de la ensayística argentina con el Facundo se acerca a Sarmiento pero lo que permite la traducción es la configuración del universo cultural en donde hay un fuerte avance del activismo feminista y no solamente una figura que se queda en el mito aunque sabemos que cada vez que decimos mito empiezan todos los problemas sino que además por su pasión militante es capaz de configurar un nuevo o de amizorar y construir nuevas formas de poder por supuesto que tendremos que discutir si las nuevas formas de poder fueron efectivas no fueron efectivas en qué estado estamos hoy y a propósito y digo lo último una anécdota que sucedió en esta misma fe presentación del Ojo Mocho uno de los presentadores lo voy a decir es el pintor Daniel Santoro el artista plástico de Daniel Santoro no sé si viva Daniel bueno pero dijo ya después puso en cuestión que el peronismo tenga que seguir siendo el hecho maldito del país burgués dijo tenemos que olvidarnos de esa página de esa página del peronismo es hora de dar la vuelta a la página de CUC el general el general Perón hizo ingentes esfuerzos por tratar de comprender a CUC en las últimas cartas de su correspondencia y por decirle esto no va lo que usted me propone querido Bebe no va así que en lugar del hecho maldito del país burgués proponía Santoro deberá considerarse al peronismo de aquí en adelante como el hecho del tito del país trabajador bueno parece que estamos desafiados a medales estamos desafiados bajo la inspiración de Horacio que estuvo a CUC permanentemente presente no solamente para aceptarlo con docilidad críticamente probablemente para poner todo en discusión pero bajo la inspiración de Horacio bajo el embargo de la figura de Horacio estamos obligados a discutir con esa afirmación de Daniel Santoro que al mismo tiempo reconocía la necesidad de mitos movilizadores corrientes afectivas que pusieran a dar la acción colectiva del pueblo argentino pero que requería para eso no dar vuelta a la página de CUC y pasar de la maldición a la maldición yo digo quedémonos con la maldición pero al mismo tiempo también pensemos a partir de allí una estrategia de poder bueno en fin muchas cosas que nos han quedado en tiempo estamos en el equipo nos accedimos a John Greenham CUC a través de los textos Horacio González y la palabra de González nos sentimos un poco desafiados y bien valen desafío digamos Vicky por favor todo tuyo hola quiero aclarar buenas tardes a todos y a todas quiero aclarar que fue pedido mío hablar al final precisamente porque estaba convencida que los compañeros que me precedían en la mesa iban a hablar de la revista del contenido y de los textos que incluye la revista así que yo elegí pensar hacer mi intervención desde otra perspectiva lo pensé como un viaje en tren en el que me bajaba en distintas estaciones monosalianas que no eran estrictamente sus textos sino mi memoria y lo que yo conocí como conocí a Horacio como sé que en cualquier momento nos van a desalojar voy a algunas estaciones de las que había anotado no me voy a bajar en esas simplemente voy a mencionar que mi primera estación tenía que ver con los primeros años 70 cuando empecé a escuchar hablar de Horacio González en la facultad de filosofía y letras usando la carrera de sociología y de ese momento recuerdo tres cosas él era docente de las cáteras nacionales escribía en la revista Envido dio esa materia extra bótica e inigualable en la facultad de ciencias económicas digamos que llegó a tener 10.000 alumnos en su primer cuatrimestre del año 74 y el último punto que es donde yo me había quedado sospechada que es que Horacio González se había ido con la J.P. de lealtad con la facultad de la ministra de lealtad en 1974 ¿por qué comento este último detalle? porque mi segunda estación en la que me bajo Horacio González tiene que ver con mi objeción a saber que un compañero Alejandro Montalbán en el año 1990 cuando yo intentaba por tercera vez continuar la carrera de sociología como yo estaba ausente del país me había inscrito la materia que precisamente daba Horacio González cuando volví de viaje y me dijo Alejandro que me había notado de pensamiento social latinoamericano y que esa materia la daba Horacio González pero ese se fue con la lealtad encima agregaba que poco antes el mismo Alejandro me había comentado que en otra materia que daba Horacio con el fila Pumedo hacía algo que se llamaba Capoeira que yo no tenía ni la más mínima idea de qué era pero no me parecía sumamente académico así que empecé a cursar esa materia con bastante desconfianza y es sobre eso quizás sobre la estación sobre la que me voy a fijar un poco más y además para cumplir con el cometido de hacer mención a uno de los trabajos de la revista que es la revista Los Congocho entonces les decía que yo había retomado la carrera no porque tuviera expectativas profesionales sino más bien porque con tantas líneas de mi vida inconclusas quería terminar algo de lo que había empezado y porque buscaba un carril organizador de mis estudios lecturas que dieran diría un marco teórico histórico a las experiencias vividas y a las que venderían así que empecé la cursada más para no perder el cuatrimestre que por expectativa entusiasta el programa me desconcertó totalmente apenas dos páginas que presentaban al cuerpo docente Horacio González Eduardo Vinencia Luisa Zaina Federico Galente a cargo y esto era lo que introducía la materia así se definía artesanías literarias de agitación dedicaremos este cuatrimestre a la investigación de las dimensiones artesanales materiales teóricas y textuales que llevan a la producción de una revista de crítica cultural y política examinaremos regados y tradiciones ideológicas y las condiciones actuales de presentación de las ideologías periodísticas confrontaremos las naciones de narración histórica y argumento teórico y estamos dispuestos a sacar esa revista después venía un esquema de las dimensiones que se presentarían en cada clase sala de redacción problemas de obligado sonorización teórica después venía una brevísima bibliografía que para quienes vemos lo que son los programas actuales y los largos listados de bibliografía que se incluyen en esos programas sigue resultando muy sorprendente uno también venía renglones sobre procedimientos y activismos la bibliografía esta que les decía generalmente denominada general y otra denominada especial y después las pautas de cómo lograr lo propuesto en ese programa que era el 60 por 70 60 líneas por 70 espacios y decía el aula sería la sala de redacción a la vez que ámbito de clases teóricas los faciales serían los trabajos que los estudiantes haríamos y en el transcurso de ese propósito descubriremos una identidad eso era el planteo de esta materia de pensamiento social latinoamericano confieso que me resultaba una cursada rara digamos que en algunas cosas se parecía a las que habíamos cursado en el 72 73 en nada a la primera que cursé en el año 66 me llevó mi tiempo digamos de seguir la carrera pero en nada se parecía a las pocas materias que yo había retomado cuando retomé la cursada desde el 87 en el libro del curso Ascoli acá presente nada que esperar que leía en estos días encontré una imagen clara de aquello a lo que asistía a fines del 90 el curso obra de asociacionismo salvaje con el que Horacio González encontraba relaciones insospechadas entre las cosas así eran las clases años después le dije a Horacio que yo no entendía ni la mitad de las cosas que le expresaba tampoco entendía mucho de los otros docentes pero que me provocaba algo más valioso al menos para mí una sensación física que todavía hoy la sigo teniendo sentía que en mi cabeza como si fuera el interior de un reloj de esos antiguos ¿se acuerda? los engranajes se ponían en movimiento como trabajaba de día cursaba de noche así que mientras viajaba hasta Sarandí mis rueditas seguían girando no puso buena cara cuando le dije eso que para mí era como una gran alabanza y creo que Horacio a él no le gustó mucho pero para mí probaba cuánto le debía de mi posibilidad de seguir pensando preguntándome preguntando y haciendo vuelvo a Pedro del Ruso él dice escuchar una charla suya era como emprender un viaje por destinos impensados a cuyo término no recordabas bien exactamente lo sucedido el Ruso lo escribe 30 años después pero era prácticamente lo mismo que yo sentía en esos viajes desde Marcelo T. hasta Sarandí una aventura fue esa materia en el espacio 310 había que plasmar aquellos escritos 60 por 70 y poner un nombre que surgiría del voto secreto de los estudiantes escribimos papelitos que entregamos de dos lados al momento del escrutinio él lo fue leyendo no recuerdo ninguna de las propuestas solo el nombre definitivo el ojo mucho hay una referencia en la revista que dice que si lo sugerió Eduardo se fue idea de Federico Galende en realidad para los estudiantes entre nosotros comentábamos que el proponente era el propio Horacio y que el resultado estaba decidido de antemano pero les aseguro que no recurrimos a la justicia electoral para impugnar ese resultado empezamos a escribir nuestros parciales que agrochamos fueron tres los tres primeros números de loco mocho yo solo entregué el primero porque avatares políticos judiciales me posaron a mi auxilio uruguay y aclaro ahí se produjo en Uruguay el milagro que 29 años después terminara mi carrera de sociología pero ese ejercicio de 60 por 70 fue incluido en el número 4 si contamos los tres abrochados o en el 1 según el registro más oficial y mi nombre como parte del grupo editor generosidad del espacio 310 espacio 310 porque ahí así referenciamos esta revista porque nos pareció que ponerle el nombre de Aula achicado el territorio de lo que era la perspectiva del ojo mocho la generosidad llegó también a que en mi certificado de materias apareciera sentimiento social aprobada con un 9 cuando no había logrado culminar el cuatrimestre no sabía entonces pero ahora sí sé que aprobar a todos era la doctrina mausaliana y que en este punto venía de rastre polémico en equipos docentes integrados y generados por Horacio González les digo que en la búsqueda de qué decir en este encuentro y revolviendo viejos papeles encontré esta hojita que es la copia del artículo original de esa hoja que fue abrochada en los tres primeros números que no es dice lo mismo pero que no es lo que aparece en el número 1 en el número 4 del ojo mocho no es el máximo sigue el texto pero en esa época escribíamos en ojo oficio la tercera estación se las menciono rápidamente es en Uruguay por la supo y varias veces a las charlas en Uruguay en la facultad a la carrera de sociología y yo como estudiante volví a escucharlo ahí y confieso que veía las caras de sorpresa también de los estudiantes uruguayos y uruguayas frente a este modo estos viajes casi discérdicos como dice el brujo Scholling que eran las charlas de Horacio la cuarta estación tiene que ver con desgrabar a Horacio por parte del oficio es el desgrabador un oficio que está casi en extinción gracias a los traductores que tienen las computadoras pero algunos todavía y algunas siguen pidiendo que hayamos desgrabadoras y desgrabadores que escuchamos y vamos escribiendo y escuchar a Horacio y desgrabarlo tanto para los textos de la voluntad como para conversaciones sin apuro como las charlas que dio en la facultad de filosofía y letras en el colectivo de teología de la liberación y en tantos otros lugares en las entrevistas que le hicimos para nuestro proyecto de investigación sobre la historia de la facultad de filosofía entre el 66 y el 83 no es solamente escuchar lo que dice sino como lo dice sus silencios sus acuros sus vacilaciones los puntos suspensivos y además la infinidad de anécdotas que no están creo recogidas en muchos lugares solo les menciono solo les menciono una cuando él habla de la carrera de sociología de la facultad de la década del 60 nos contaba que en una acusada se vio una situación como muy particular que es una huelga que se le hizo a Gino Germani porque Gino Germani había mandado traducir a Ray Mills entonces los estudiantes cuestionaban que se hubiera mandado traducir a este escritor norteamericano reflexionaba Horacio dice fue una huelga por razones epistemológicas dice una huelga que por ninguna otra razón que por desconformidad con la orientación que vista hoy estaría más a la izquierda que todas las que se dan esta es otra de las estaciones de Horacio Horacio sirvió hasta el final dando clases esa era una de sus líneas de armador colectivo uno de sus jóvenes estudiantes Franco lo retrata es el profesor que hablaba mucho pero siempre escuchaba y si escuchaba te invitaba a provocar te molestaba lo obvio eso que le encanta hacerte repetir a tanto docente por eso decía Franco me lo imaginaba yo escribiendo contra la muerte curándose para escribir escribiendo para curarse escribiendo para vivir viviendo para escribir para decir para encontrar las palabras con las cuales decir porque no se puede no decir porque no se puede no escribir hasta que no haya más remedio de leer todo lo que ya se escribió esa es para mí la mayor lección del maestro González quería mencionar esto porque es una mirada de las nuevas generaciones a este hombre compañero este profesor tan absolutamente total diría yo que tantos y tantas pudimos disfrutar como docente como compañero como amigo como militante cuando lo veía durante sus años en la biblioteca siempre digo se me ensanchaba el corazón por lo que fue la biblioteca en ese tiempo por la comunidad que percibía que había generado era como dice Liliana un armador pero no individual un armador colectivo no solo en las facultades en la comuna del puerto San Martín en las revistas que organizó Horacio era un juntador de personas de ideas y de delirios de sus propios deseos digo que se me ensanchaba el corazón porque siempre me da miedo que los compañeros que pasan a ocupar cargos en el estado se la crean él nunca dejó de ser quien era un ser político que asumía desafíos y riesgos no se creía el gran funcionario aunque sé que por sus compañeros y compañeras de trabajo y por lo que fue la biblioteca que fue un gran funcionario si corresponde esa palabra solía encontrar o al subir la escalera de la acera para ir hacia la biblioteca con su culo de Bordeaux escote en B y lleno de pelotitas no se vestía de Armani nunca le refiero al conflicto era cualquier cosa menos exsecuente su cabeza analítica con esa mezcla de intelectual militante y muchacho de barrio su origen es ese y de ahí llegó a filósofo sociólogo con esa cabeza crítica que nos ayudó tanto a tantos a pensar y a ser María Molina que escribió sobre él y además lo entrevistó y lo reconoce su maestro dice toda su obra es una elegía a los diversos tipos de militancias no ponía una escala de valores sobre las militancias y esto molestaba algunas tradiciones tan propicias a tener el propio ranking de la militancia pensé y extracté este párrafo para introducir esto último que quiero compartir con ustedes cuando Horacio murió pensando en él volvía a aquel ejercicio de 60 por 70 que nebraba algunos de los siglos que iba desmadejando al volver del espacio 310 escribió entonces el militante político es aquel que al interrogarse sobre el pasado y el presente también sobre el futuro somete las respuestas que encuentra y construye desde una práctica conmocionante al juicio de la historia no solo a la que de dentro de 50 años sino a la presente y más aún aquel que hace de esa búsqueda con otros los invita a involucrarse y sumar en aquel momento no lo escribía pensando en Horacio González al que recién estaba conociendo como ese profesor al que poco lo entendía pero que mucho me podía funcionar pero al leerlo pensé que me gustaría cerrar esta intervención con aquella vieja reflexión del año 90 que siento que se actualiza a la memoria de Horacio seguimos que ir terminando porque hemos sufrido advertencias múltiples durante el transcurso de la reunión agradezco también a Ezequiel Martínez que nos cedió esta sala que nos han permitido extendernos un poco en el tiempo y bueno va a quedar mucho tiempo para seguir pensando la obra de Horacio y nos volveremos a encontrar seguramente en muchos lugares así que un abrazo para todos y gracias